... Sale la vicepresidenta del Gobierno en Moncloa para anunciarlo. El Ejecutivo ha pedido un informe urgente al Consejo de Estado para recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña de nombrar a Puigdemont candidato a la Generalitat. El estatus jurídico actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en la Cámara, ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español. Este es el principal argumento del Gobierno para el recurso, pero el Consejo de Estado no lo comparte. En su informe dice que no hay fundamento para impugnar la candidatura de Puigdemont antes de que se celebre el Pleno de Investidura. Sí que avala, sin embargo, que se recurra incluso durante la celebración del mismo, si se insiste en votar la candidatura de un prófugo. Es la primera vez que el Consejo de Estado no respalda los recursos del Gobierno sobre el proceso, pero sus informes no son vinculantes. Así que el Gobierno en esta ocasión va a seguir adelante y mañana el Consejo de Ministros va a aprobar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Gracias.